No sos la, para la gente, o sea, la niña rica, sos lo contrario de la niña rica. Una trabajadora. Una trabajadora, que nunca te lo creíste, una luchadora. Claro que sí. Tenés un apellido de aquellos. Es expiriano todo lo que viví, o sea. Pero ese apellido, vamos a, vamos a, bueno, lo buenos son los resultados. Atravesaste un camino, no te instalaste en el sufrimiento, la luchaste, te hiciste respetar, y la pariste y tenés un bebé hermoso, mi amor. Sí, hoy soy dueña del 39% del diario La Nación. Del 39, ¡guau! Un diario que marca un poco la historia de tu país y tenés, por ejemplo... El diario que creó mi tatarabuelo y que mi padre llevó adelante hasta todos 50 años, y hasta el día que se murió, y que hubo un plan para robárselo, y cuando se murió se lo quisieron robar, y estuvieron a punto de robármelo, y tuve que tener un bufete de abogados, que le agradezco a Santiago Jofre, a Iglesias y a Martínez, que sin ellos, que los quisieron comprar, que los quisieron pagar, que los quisieron hacer de todo, vivimos cosas tremendas, por eso te digo que tengo como un blanco. Tengo tanto cansancio interno, pero tanta felicidad al mismo tiempo... ¡Ay, sí! ...que nunca la sentí, nunca sentí tanta felicidad. Sí, seguro que sí. Porque recién ahora, Moria, yo hoy me puedo conectar con mi padre. Mi padre murió hace dos años, y nunca pude llorarlo, nunca pude emocionarme, nunca pude... Y hoy digo, bueno papá, te perdono todo lo que hiciste mal, o si tengo que perdonar algo, o lo que fuese. Yo no iba a ser feliz si yo no vengaba, como Shakespeareanamente se dice, la traición de mi padre. Y lo hice, y no solo vengué la traición de mi padre, sino que vengué la mafia. Hoy el hombre más importante de los medios, de los multimedios, que todos saben quién es, no lo tengo que nombrar, que maneja otro diario también, perdió por primera vez en la historia, quiso meterse con todos los gobiernos, desde Alfonsín, Menem, Kirchner, quiso sacar todo lo que pudo... ¿No te van a levantar en la parte de atrás de ese diario? Bueno, hace años que no me levantan, tampoco me levantan en el mío, ahora me van a tener que levantar, porque voy a llegar yo como... ¿No me digas que no te levantan en el tuyo? En el mío no. Ah, es muy gracioso. No, no, pobre. Qué disparate eso. Es un disparate. Qué disparate.